Pasar al siguiente tema que es la resolución de triángulos. Aquí es donde utilizamos algunos de los conceptos que ya hemos visto antes de funciones trigonométricas. Hay dos tipos de triángulos que tenemos que resolver. Los triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados y los oblicuángulos cuando no son rectángulos. Los oblicuángulos los vamos a ver más adelante en el siguiente vídeo yo creo o en los siguientes. Primeramente vamos a ver este que es bastante sencillo. Este caso dice en el caso de triángulos rectángulos como tienen un ángulo recto es decir de 90 grados están determinados es decir se pueden resolver cuando se conocen dos de sus elementos siempre que uno sea un lado. Muy bien esto nos conduce a los siguientes casos. Muy bien entonces vamos a ver esto de acá está bastante sencillo. ¿Qué me dice? Que cuando yo tengo un triángulo rectángulo si yo tengo dos datos como por ejemplo esos dos de ahí yo puedo resolver el triángulo. ¿Qué significa resolver? Significa encontrar todos los valores de todos sus elementos. Sus elementos son sus tres ángulos y sus tres lados ¿verdad? En la mayoría de los libros la forma de describir los lados va a ser así. Digamos ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. En este caso me dice que A es el ángulo recto porque es 90 grados entonces aquí el ángulo recto ese es A ¿cierto? Los otros ángulos yo los voy a nombrar con letras mayúsculas como estos de ahí B y C. Ahora para saber dónde se encuentran los lados de ahí si este es el ángulo B el lado B minúscula va a ser justamente el opuesto es decir el que está aquí ¿sí? Entonces aquí va a estar B minúscula. El opuesto al ángulo A va a ser el lado llamado A minúscula y el opuesto al lado C va a ser el lado llamado C minúscula ¿sí? Entonces generalmente los triángulos se nombra las partes de un triángulo de esa forma ¿ya? Ahora resolver un triángulo como les dije es encontrar el valor de cada uno de estos elementos. Son seis elementos, tres ángulos y tres lados. siempre que nos pidan resolver un triángulo eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien ahora sí. Ahora pero una duda más ¿cómo sé que aquí está B y aquí está C y no al revés? Porque daría exactamente lo mismo ¿sí? Entonces ustedes pueden probar no va a cambiar nada porque ustedes lo escriban de forma diferente. Lo que sí tengo que cuidar es que el ángulo A es el de 90 grados en este caso. Muy bien ahora sí veremos qué datos tenemos. Tenemos el ángulo A 90 grados ¿verdad? Tengo el lado B es decir tengo esto de acá que vale 50 metros me dice y tengo también el lado C. Tengo esto ¿verdad? Y tengo también el lado C que vale 64 metros. Muy bien. Entonces yo tengo eso. ¿Qué tengo que hallar para resolver el triángulo? Les vuelvo a decir resolver es hallar todos los datos del triángulo entonces me falta esto, esto y esto ¿sí? Lo primero que voy a hallar hallaremos primero el lado A. Ahora miren este es un triángulo rectángulo yo tengo los valores de los dos catetos ¿verdad? Entonces con eso yo puedo obtener el valor de la hipotenusa obviamente sí a través del teorema de Pitágoras ¿no ve? El teorema de Pitágoras me dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado ¿cierto? En este caso los catetos son B y C. Entonces yo lo pondré así. Le pondré B al cuadrado más C al cuadrado y la hipotenusa en este caso es A ¿cierto? La hipotenusa siempre es el que está al frente del 90 grados. Entonces va a ser A cuadrado ¿verdad? Yo tengo que hallar el valor de A. Entonces simplemente esto va a ser lo voy a escribir despejado A va a ser la raíz de B cuadrado más C cuadrado ¿no ve? Porque si yo saco raíz a ambos se va a ir este cuadrado y me va a quedar así todo el otro lado dentro de la raíz. Muy bien ahora sí voy a reemplazar por los valores y voy a tener que A va a ser B cuadrado que vale 50 vale B al cuadrado más C que vale 64. Todo eso al cuadrado y raíz de todo eso. Muy bien. Entonces esto ya yo lo hago con la calculadora. Lo vamos a sacar. Va a ser raíz de 50 al cuadrado más 64 al cuadrado y eso es 81,21. Entonces el valor de A va a ser 81,21 y estamos hablando de metros. Veremos si es 40. Este lado vale 50. Este lado vale 64. Sí ¿verdad? La hipotenusa tiene que ser mayor a los dos catetos y en este caso 81 me parece un valor bastante coherente. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor de A. Entonces yo ya encontré este de acá. Vamos a hallar ahora los ángulos. Podemos empezar con cualquiera. Podemos empezar con B. Ahora a ver veremos B. ¿Qué datos yo tengo de este triángulo? Tengo si yo voy a agarrar mi ángulo B yo los datos que tengo es el cateto opuesto. También tengo el cateto adyacente y también en este caso tengo la hipotenusa ¿verdad? Entonces en esta situación yo puedo utilizar cualquier función trigonométrica porque yo tengo los dos catetos y tengo la hipotenusa. Me va a dar el resultado. Me va a dar de cualquier manera me va a dar el resultado correcto. Pero ¿cómo lo usamos? Veremos. Por ejemplo yo puedo decir cualquier función. Puedo decir el coseno. El coseno del ángulo B. El coseno va a ser cateto adyacente. Es decir seno B sobre hipotenusa. Es decir A. Entonces coseno del ángulo B va a ser C que vale 64 sobre hipotenusa que vale 81.21 ¿verdad? Entonces coseno del ángulo B va a ser igual a 64 entre 81.21 y eso me va a dar 0,78. Muy bien. Ahora miren aquí yo tengo la función trigonométrica pero ahora mi incógnita es el ángulo. Mi dato es el valor de la función 0,78. El coseno de un ángulo vale 0,78. Yo tengo el valor de la función pero en este caso mi incógnita es el ángulo. Cuando yo tengo esa situación utilizo la función inversa que sería esta de acá. B va a ser igual a coseno a la menos uno de el valor de la función que sería 0,78. ¿Sí? Otra vez lo repito. Cuando yo tengo este tipo de situaciones para hallar este valor yo utilizo la función inversa de esto con este argumento de aquí. Entonces utilizo coseno a la menos uno del 0,78 y eso me va a dar como resultado el ángulo B que yo no conozco ¿verdad? Muy bien. Entonces con eso el ángulo B va a valer. Esto lo saca la calculadora. Apretamos shift y apretamos coseno. Ahí como pueden ver arriba de coseno en letras amarillas está coseno a la menos uno ¿verdad? Y lo mismo para las otras funciones. Entonces coseno a la menos uno de 0,78 y eso me da como resultado 38,73 y estamos hablando de grados porque esto es un ángulo ¿verdad? Muy bien. Yo ya tengo entonces aquí ya tenía el otro lado A, el ángulo B. Entonces como pueden ver en la resolución de este triángulo yo ya tengo eso. Entonces lo único que me faltaría ahora sería hallar el ángulo C. El camino más rápido yo podría hallar ángulo C utilizando funciones trigonométricas exactamente como lo he hecho aquí para hallar B pero el camino más rápido es por propiedades de los ángulos internos de un triángulo. Yo sé que en todo triángulo la suma de los tres ángulos internos siempre va a ser 180 grados ¿sí? Esa es una propiedad. La suma de los ángulos internos siempre va a valer 180 grados en cualquier triángulo ¿sí? Entonces yo tengo el valor de A, sí. Tengo el valor de B, sí. Yo puedo hallar C a partir de acá, sí ¿verdad? Es bastante sencillo. Entonces C va a ser 180 grados menos A menos B ¿verdad? Entonces el valor de C va a ser 180 grados menos A que vale 90 y menos B que vale 38,73. 38,73 grados. Entonces yo con eso voy a sacar el valor de C. Lo vamos a hacer con la calculadora. 180 menos 90 es 90 ¿ya? Pero lo vamos a hacer todo. 180 menos 90 y menos 38,73. Eso me va a dar 51,27. Entonces el ángulo C vale 51,27. Ya ahí está. Entró apenas pero bueno, entró. Entonces eso es resolver un triángulo. Resolver un triángulo es encontrar todos los valores que faltan y aquí acabamos de encontrar ya el último que sería ese de ahí ¿verdad? El triángulo ya está resuelto cuando yo ya tengo todos los valores de los tres ángulos y de los tres lados. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver otro ejemplo sobre esto.